Aquí estamos Nueva Maravilla, mis hermanos, ¿cómo están? Dicen saludarles, Dios le bendiga a todos ustedes. Miren nada más el ambiente aquí. Nueva Maravilla, Sintalapa, Chiapas. Dios le bendiga a todos ustedes. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y en Instagram. Aquí todo. Y también nos pueden escribir en Telegram de igual manera. Dicen saludarles. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Dale like y compártelo Y suscríbete